bueno 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 hola bueno bienvenido a mi canal ingeniero gamer tu ventana los videojuegos pues continuamos con esta excelente aventura super mario 2 ya estamos por terminar estamos en el mundo 7 y vamos al nivel 1 y como les dije ahora estamos en las nubes prácticamente aquí está el mundo cuidado aquí mucha explosión lo que era el hongo pero no vamos a tomar aquí este avión y me voy para la playa correcto 1 2 1 3 4 me falta el 5 5 5 5 6 6 7 8 10 11 11 12 12 12 12 12 12 12 12 14 14 15 15 15 15 15 15 y 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 ah y aquí es más ¡Cuidado, cuidado, cuidado, cuidado! ¡Uy! Casi me mato, eh. Solo tengo que tener cuidado. Tengo solo una oportunidad. Perfecto. Por lo menos tengo tres contenedores. Ya me pegó, pero a mi modo. Ahora seguimos. No me deja saltar ahí. No, de aquí ya no voy a arreglar este corazón. Vamos a probar la otra ruta. No me deja saltar ahí. No me deja saltar ahí. ¡Cuidado! ¡Gracias! no pero bueno llegamos ahí ya llegamos ayer lo importante a la porra a todos ustedes no, cuidado van a andar desprejizados perro Ah, te fuiste, malvaje Ay, cuidado Qué barbaridad Qué barbaridad, mano Cuidado, cuidado Ahí está Cuidado Así me dijo Lo logramos pasar Y ahora aquí viene lo interesante también Porque aquí es difícil también Miren, dicen Ah, te cheque ahí Está cabal El huevito Van a ver qué huevada es Bueno, y ahora tengo todas las herramientas para vencerlo No, no, no No, 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 no No tenía la última vez Qué barbaridad es lo que le dio a 10 veces bueno vamos a vencer este sapo asqueroso oh no faltan 5 no 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 Ah, no, faltan 4 Gracias Faltan 3 Al bosque, faltan 3 todavía Al bosque, faltan 4 todavía Faltan 2 Muchas veces es difícil pegarle, hasta puede pegar aún Al bosque, faltan 4 todavía 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 Falta 1 Al bosque Al bosque, faltan 4 todavía Al bosque, faltan 4 todavía y rescató esas abejitas extrañas que son los habitantes de ese pueblo ya le hicieron miércoles al salto, así que ahora a disfrutar esto era un sueño de Mario y así terminamos Super Mario Bros 2, jugamos con Luigi, pero ni modo, Luigi merece también ser feliz a veces Mario, los protagonistas, Luigi con el que jugó, Princess Peach, Toad, Shy Guy, Sniff It, algo así molestaba, Ninji igual molestaba Beso, Porcupo, Twitter, Bob Omp, Homestar, Trouter, Pidgey, Panzer, Flurry, Albatos, Fanto, Spark, Subcom, Pocky, ese molestado en el desierto, Birdo, Ostro, Autobomb, Cobrat, Mouser, Fry Guy, Clamglip, Tricycle, Tricycle, que extraño el nombre, Tricycle, pareja alemán más bien, E-Ward, el rey de los cielos ahí, en Mario Bros 2, The End, el final, bueno, muchas gracias por acompañarme, como saben, mi regla es juego que comienzo, gameplay que comienzo, lo tengo que terminar, Y aquí termine este Super Mario Bros 2, espero me acompañen en la nueva aventura que va a ser Super Mario Bros 3, muchas gracias por todo, éxito y bendiciones, hasta la próxima.